Música Me ha motivado a venir a Barcelona para mejorar mi vida y la vida de mi familia en Marruecos Para salir adelante, como yo la única de mis hermanas no he estudiado, no tengo ninguna carrera y mi padre trabaja en un taxi que el sueldo es mínimo y para ayudar al principio, para ayudar a mi familia y después con los años para ayudarme a mí misma Me vine a Barcelona para tener una mejor vida y poder comer cada día La motivación era trabajo porque vine desde el colegio de mi país cuidando niños como institutriz que se decía entonces, ahora no sé cómo lo dicen y ya después, a cabo de cuatro años, pues salí de Huesca y vine a Barcelona a buscarme la vida Va venir a viure a Roquetes, principalmente porque estaba en un proyecto de educación y para mí me semblaba muy llum en aquel entonces y me va agradar mucho de eso, por eso va venir a viure aquí y cuando va poder pagarme un piso y un alquiler, pues va venir a viure aquí Loillere es un barrio precioso, es acogedor y la gente es familiar Mi primera impresión fue, yo venía de un pueblo pequeñito de la sierra y me encontré aquí, esto me pareció raro, grande, no sé, no, extraña Mi primera impresión fue extraña pero a la semana de estar aquí, ya estaba trabajando Madre mía, cuando llegué a Barcelona yo me dije que iba a perderme en un día porque lo vi enorme Desde Huesca yo ya miraba que Barcelona era una ciudad muy, 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 muy grande pero luego poco a poco, empecé a conocer Barcelona y me gustó El miedo que he tenido a ver si puedo adaptarme a las costumbres en la vida aquí o no No, es que es, es diferente, que la vida aquí y la vida tiene dos Marrocos No, para nada, nunca, miedo, ¿por qué y de qué? No Al principio cuando vaig arribar sí una mica de por para todo, no, porque era nou no gaire, porque era una ciudad muy gran como la meva y así que no gaire, pero sí una mica el, 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 como trobar feina, no, una mica, era la situación y a, ya no es si esa papel, entonces esa la, 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 el temor, el único temor Pero primera vez nomás tengo miedo que, como me voy a salir de la, o como puedo seguir adelante pero al final miedo tanto, tampoco no, porque aquí tengo más seguridad que mi país Sí, he tenido ayuda de servicios sociales de Ciudad Meridiana y después también con, estoy agradecida a Asociación Cultural Indomable Pues mira, de mi familia principalmente tuve ayuda porque vine con mis abuelos que vivían aquí, mi hermano y mis tíos y luego a medida que pasaba el tiempo ya sí que me fui involucrando en asociaciones, de vecinos sobre todo y sí, cuando he necesitado siempre he tenido alguien que me ha respondido De fe, vaig arribar a Novarris por un proyecto que apuntábamos, una asociación que va a, que va a estar yo a la Asociación de Ecuatorianos y el proyecto lo portábamos a la Escuela Antaviana, entonces, vam arribar, vaig arribar a Roquetas y va a ser una de las maestras que va quedar Fins al final el projecte, que era una extraescolare, era sencilla, amb el padrino, el padrinasgo de Entre Pobles Entonces, vaig arribar a la Montse Benito, que és una persona que estimo molt, i va ser la primera, primera trobada de Novarris a Cull, que va ser la primera gran y la Montse, pues me va a presentar todo, a todo, a todo el mundo, ¿no?, de gente y me va a enamorar del sector y van a decir, cuando va a poder, va a quedarme aquí Es ayuda con Novarris a Cull, porque me ha conseguido, me ha dado un apoyo, me ha dado esperanza me ha dado un poco lo que me puedo salir, papeles, entonces, además, me ha ayudado a estudiar, de limpieza de hospital, eso me ha ayudado mucho En principio, bien, era soltera, tenía buen trabajo, vivía con una abuela, tenía buen sueldo y después me casé, en principio, dos años bien, después vino la crisis y lo pasé mal, como la mayoría de gente y poco a poco empecé a salir y con trabajo y después trabajo mi marido y ahora estamos bien Cuando llegué aquí yo tenía 16 años y he hecho toda mi vida aquí en España He trabajado más de 50 años, he trabajado en la economía sumergida, algunos años, hasta que tuve la edad de trabajar con 16 años Siempre he trabajado mucho en diferentes empresas y gracias a ese trabajo y a esa constancia de trabajar toda la vida hoy estoy jubilada con una pensión digna y puedo ayudar a mis hijos, que algunos no están ahora tan bollantes No sé si he tenido suerte o lo que sea, pero conozco mucha gente a Barcelona y a Nuevares, ¿no? A Barcelona, por toda mi implicación desde el comenzamiento que llegué, va ser una implicación al tejido associativo de Barcelona en primer momento y entonces va a ser como una red, una charla que se va creciendo y después cuando vayas a llegar aquí, me va a sentar muy aquí a la gente, a los espais, a los proyectos, a las colaboraciones, que ya hay muchas cosas, pues me va a sentar aquí a Nuevares, ¿no? Tenemos que seguir duchando, no tener que tirarmos la toalla porque la vida tiene que pasar buenas y malas cosas Entonces tengo ganas de seguir duchando como una mujer, una madre, como una hermana Los jóvenes de hoy necesitan de nuestra ayuda, pero es que ahora veo tan mal ese futuro laboral para los jóvenes que quieren trabajar porque quieren trabajar Y lo tienen los jóvenes que vienen ahora de otros lugares, creo que lo tienen peor que cuando vinimos nosotros, porque cuando nosotros vinimos había mucho trabajo Ahora Matéis, como muchas donas y mucha gente precaria Ahora estoy trabajando, pero no mucho contrato, pero mejor que nada Mis hijos, que están bien, que tenían un futuro y que estoy bien en mi casa Pues mira, mis ilusiones son seguir luchando con las mismas ganas que cuando era joven, quizás no con tanta fuerza, para que mis nietos tengan un futuro Esperando que mejora un poco más, porque ahora puedo trabajar, pues mi hijo está estudiando y tengo un piso Mejora la situación económica, como siempre, una mica más de estabilidad como dona, soy inmuno marental también Y no sé, al respecto de eso, estoy contenta de la nueva vida y la nueva independencia Soy una persona de 67 años, tengo las ilusiones, justo ahora, de vivir, de disfrutar, hacer amistades, poder salir por ahí, divertirme dentro de la normalidad Y estar bien con la gente que está a mi alrededor Totalmente Yo siempre me he sentido integrada y también he hecho todo lo posible por integrarme Nunca me he sentido que he venido de fuera Nunca Lo mío es en mi casa, las costumbres, todo, de mío, de mi raza, en mi casa, pero de la puerta para afuera es necesario adaptarme con la gente, con las costumbres, como viven, el trabajo Y poco a poco y lo logré Perfectamente, yo no he tenido ningún problema en ningún sitio, en ninguno, tanto como trabajo, como relacionarme con la gente No he tenido rechazo de nada, así como veo que mucha gente tienen esos problemas Yo llegué en el año 68, nunca he tenido problema ni de racismo, ni problema de que el trabajo no me hayan cogido, trabajo que me he presentado, trabajo que me han cogido Sin ningún problema, sin ninguno, pero hoy día que hay más, estamos más mezclados y estamos más, parece que hay todavía más racismo que en aquel entonces Sí, me siento parte de, y ahora soy de aquí también, de La Prospe, de Barcelona, Cataluña, España, lo que sigue, ¿no? Y ahora yo me siento una ciudadana del mundo Estoy en una asociación de medio ambiente, que es de Roquetas, que ya llevamos 27 años, que se llama Grodema Y si hay una asociación de vecinos de Prospe, hay una movida, ahí voy Si hay otra asociación de mujeres, hay cualquier problema, ahí voy En el Toni Guida también, al Casal de la Llengrande Roquetas Ahí participo activamente, en todo lo que puedo, me piden y me ofrezco muchas veces voluntariamente Como estoy trabajando, no tengo mucho horario para eso Formo parte de la Cooperativa de Consumo Usherda Colaboro con Puc a Roquetas, al barrio de La Prospe, a Nubarris, a Cuy y en otros espais de Barcelona Tengo un honor acá más de él Sí, asociación cultural indomable Y muy bien, me han cogido bien Y me ayudaron muchísimo, estoy muy agradecida No sé si se puede decir el nombre o no La Mirta es, siempre de siempre, es la segunda madre Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!